La Casa de la Cultura, Emilio Pradilla González de Barichara, presenta entre los meses de junio a octubre la exposición colectiva de mitad de año, con la participación de los artistas bogotanos Esperanza González Uribe y Rafael Bermúdez Mora. Me siento muy contenta y muy orgullosa de que mi obra se encuentre en un sitio tan lindo como esta Casa de la Cultura. Barichara es un sitio mágico y parece que hubiera sido hecho especialmente para la inspiración de los artistas. Mi padre, Sarí González, fue un fotógrafo muy conocido y al lado de él, estando muy pequeña, yo sentía la fascinación de verlo iluminar la fotografía, que en estos momentos era solamente blanco y negro. Él me daba un pincel, me daba recorticos de fotos y yo trataba de imitarlo de frente, entonces siento que eso me convirtió en artista. Y lo que más me gusta es trabajar en orden, pero digamos los apuntes, en mi libro de viaje, hago muchos diseños en sanguina y con carboncillo. Y bueno, también trabajo en acrílico, en acuarela, pero definitivamente lo que más me gusta trabajar es en orden. Yo pienso que todo mi trabajo en la pintura ha sido inspirado en la naturaleza. Soy una admiradora de la maravilla que nos regaló el creador a través de las flores, de los árboles, de eso. Como barichar en la naturaleza, independida por el hombre, también una maravilla. Estas piedras de barichar a sus tejados, guani, bueno, todo. Cartagena es un sitio que me encanta, me inspira muchísimo y he tenido la oportunidad de exponer allá obras sobre Cartagena con la chica Morales y también expuse una vez en el Gilson de Cartagena. En este momento estoy participando también en Medellín en una colectiva de formato mínimo, de formato pequeño, que se está realizando con motivo de la Feria de las Flores. Entonces, Libia de Zulategui, que tiene su galería allá, me invitó a exponer allá, yo ya había acceso también allá. La Feria de Zulategui Hacia el mes de septiembre voy a participar en un evento que me invitaron de la Embajada de Estados Unidos. Ellos tienen la American Society y se llama La Noche con las Artes. Ahí participamos un grupo de pintores y eso es una subasta silenciosa. Y eso es a beneficio de las obras que tiene la América. Y para octubre estoy invitada por la Fundación Santillana para presentar mi obra. Voy a presentar paisajes de algunos sitios de Colombia y de primera no se va a dichar. Yo pienso que es un gran regalo de Dios vivir acá y tener todas estas maravillas. Aparte de visitarlos, decirles que lo sigan cuidando porque la sensación al llegar acá parece que el pueblo lo acabaran de pintar. Lo tienen muy cuidado, muy limpio. La sensación de tranquilidad, eso ojalá lo defiendan por encima de todo. Yo estudié en la Comunicación Nacional de Diseño Rápido. Pero yo nunca trabajé en pintura ni nada de eso, sino yo estudié contabilidad y enseñé contabilidad informática durante 35 años. Ahora que estoy pensionado, he intentado hacer estos cuadros, son los primeros que hago. Y la fotografía, cuando estudié diseño, pues será una de mis favoritas materias. Pueblos como este de barichara llenos de historia, llenos de cultura, pues esto es un privilegio. Realmente es la expresión del sentimiento que me genera mi barichara. Y una pequeña habilidad que tengo de defenderla, pero ya te digo, barichara me encanta cada rincón, cada esquina, cada calle, cada casa. Y el paisaje y el entorno del paisaje. El paisaje y el entorno del paisaje.